hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un vídeo muy bonito elegante y que yo sé que les va a encantar tejerlo conmigo y les preparé esta capita que la convertí como en blusa porque la uní a los lados y se ve muy muy linda bueno pues muchas gracias por acompañarme espero que esté todo el vídeo conmigo porque ya les tengo el paso a paso y no se van a perder así que les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este chal vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza de un grosor medio y un ganchillo del 3 y medio está este chal es un italia pues ahora sí empezamos este chal lo vamos a tejer en dos piezas vamos a iniciar tejiendo una de ellas por la parte de abajo y vamos a tejer 5 cadenitas 2 3 4 5 cerramos en círculo subimos tres cadenas y nos vamos al centro de nuestro anillo y vamos a tejer tres puntos altos dos cadenas y nuevamente tres puntos altos únicamente vamos a hacer tres lados no vamos a completar cuatro porque acuérdense que vamos a tejer como si fuera un triángulo entreten Peachmos 2 y 3 esto va a ser el inicio ahora si volteamos nuestro tejido nos vamos a deslizar nunca vamos a tomar el primer hoyito siempre el segundo con punto deslizado hasta donde están las cadenas subimos tres cadenitas y Y tejemos 2 puntos altos que con la cadenita van a ser 3, 2 cadenitas y en el mismo espacio vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos. 2 cadenas y nos vamos al siguiente espacio, vamos a tejer lo mismo que tejimos aquí, son 2 bloques de 3 puntos altos, 2 bloques dentro del mismo hoyito separado por 2 cadenas. Miren ya tenemos así, ahora volteamos nuestro tejido, siempre que vamos a iniciar la vuelta vamos a iniciar de la misma forma, siempre tejiendo punto deslizado hasta donde esté el espacio y siempre en todas las vueltas de aquí hasta que termine el chal, vamos a tejer estos abaniquitos que van a ser los abanicos de orilla, uno de un lado y otro del otro y va a ir creciendo el tejido por el centro, tiene que ser este y este siempre van a existir, lo que va a ir aumentando va a ser lo que vamos a tejer aquí en el centro, 2 cadenitas y vamos a tejer un punto alto arriba del punto alto de la vuelta anterior, 2 adentro de la casita y el siguiente punto alto arriba de punto alto, así de esta forma, 1, 2 cadenas y tejemos el abanico de orilla, 1, 2, 3, me estoy yendo rápido porque estos son puntos altos, ustedes ya sé que lo saben tejer, son muy sencillos, nada más hacer lazada, metemos, sacamos 1, 2 y 2, pueden hacer el punto alto así de 3 sacadas o de 2 sacadas como ustedes quieran, volteamos nuestro tejido, nos volvemos a deslizar y volvemos a tejer el abanico, siempre que empecemos la vuelta vamos a hacer esto, entonces para ganarle tiempo y que no se haga tan grande el video, lo que voy a hacer es que siempre que me voy a enseñarles como se teje la siguiente vuelta, yo ya voy a empezar enseñándoles teniendo esto, siempre vamos a empezar ahí, ya saben que esto se hace siempre, entonces ahora son 2 cadenitas y vamos a tejer 4 puntos altos acá y 4 puntos altos acá, ya saben que estos que van en el centro siempre van 2 arriba de los puntos altos de la vuelta anterior y 2 adentro de la casita, así de esta forma, siempre van a ir estos así, es más la orilla siempre va a ser esto, siempre, ahora vamos a hacer aquí, ya vamos a empezar a tejer la piña, son 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas y volvemos a tejer el punto alto, son 4, perdón, 1, 2, 3 y el último sobre punto alto, sobre punto alto, 2 cadenitas y terminamos con abanico, voy a terminar este abanico, inicio la siguiente vuelta con mi abanico de orilla y nos vemos para que les diga que es lo que sigue en la vuelta número 1, 2, 3, 4, en la vuelta número 5, quiero decirles, siempre vamos a iniciar con abanico de orilla y un bloque de 4 puntos altos, siempre, entonces siempre que vayamos a iniciar la vuelta, ya tenemos que tener esto adelantado para que ya no tengamos que tardarnos más, entonces siempre nos vamos a ver aquí, acuérdense, lo mismo que tejimos aquí, lo vamos a tejer acá, siempre, esto es lo que va a ir en la orilla, siempre abanico, bloque de 4, abanico, bloque de 4, lo que va a cambiar es lo que vamos a poner en el centro, ahora vamos a tejer 5 cadenitas, 3, 4, 5, un medio punto arriba de las 7 cadenitas de la vuelta anterior y lo mismo que tejemos de este lado lo vamos a tejer de este otro, 2, 3, 4, 5, bloque de 4 puntos, lo que de 4 puntos, acuérdense que los puntos de la orilla van sobre los de abajo, y abanico de orilla, vamos a tejer este abanico, empezamos a tejer la otra vuelta y ahí nos vemos para que les diga que es lo que sigue, en la vuelta número 6, vamos a iniciar tejiendo la vuelta número, déjenme agachar un poquito mi cámara, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6, siempre iniciamos abanico de orilla, bloque de 4, y ahora primero fueron 7 cadenitas, luego 5 y ahora van a ser 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a tejer 3 medios puntos, aquí hay uno, entonces vamos a tejer 1 de un lado, del lado derecho, 1 arriba del que ya está, y 1 del lado izquierdo, 3 medios puntos, 6 cadenitas, 3, 4, 5, 6, y nuevamente volvemos a tejer, bloque de 4, y abanico de orilla, y ahí nos vemos para tejer la siguiente vuelta, ya saben cómo, termino el abanico y inicio la siguiente vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelta número 7, ya la empecé, acuérdense, abanico de orilla, bloque de 4, y ahora vamos a tejer lo diferente que va en medio, ahora vamos a tejer 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí si nos tenemos que aprender, cómo van las cadenitas, y si no hagan lo que yo hago, que en un papelito escribo, que la primera vuelta lleva 7, la segunda 5, 6, y luego 7, ahora vamos a aumentar un medio punto de cada lado, tejemos 2, 3, 4, y 5, se acuerdan que teníamos 3, pues ahora ya aumentamos uno de cada lado, ya nos quedaron 5, tejemos lo mismo que tejimos de este lado, 7 cadenitas, 4, 5, 6, 7, y nuevamente nuestro bloque de 4, y orilla, abanico de orilla, y nos vemos en la siguiente vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelta número 8, fíjese, aquí en la vuelta número 8, va a haber una variante, si ustedes se fijan, aquí va a ir creciendo nuestra piñita, tenemos, contando nada más los bloques de 4, tenemos 1, 2, 3, 4, y 5, siempre vamos a tejer 5 vueltas, y se va a formar media piña o media arañita, como ustedes le quieran decir, y aquí vamos a empezar a reducir, este piquito lo vamos a empezar a reducir, para que se haga un rombo, entonces vamos a tejer aquí, y al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo, la siguiente piña, que ya van a aumentar, en lugar de ser una, ya van a ser dos, se acuerdan que aquí empezamos con 7 cadenitas, bueno, volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, y tejemos otro bloque de 4, vamos a poner 1 arriba de este, 2 cadenitas, arriba de la, de la cadena, de la vuelta anterior, y el último lo vamos a prender, en la cadenita, miren, nos va a quedar de esta forma, si ustedes ven, aquí ya empezó otra piña, y estamos cerrando esta, ya la vamos a empezar a cerrar, entonces vamos a volver a tejer, 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a empezar a disminuir, si aquí eran 5, vamos a dejar 1 sin tejer de cada lado, y entonces únicamente vamos a tejer los 3 del medio, 1, 2, y 3, 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y nos vamos a ir acá, vamos a tejer lo mismo que tejimos allá, vamos a prender nuestro primer punto alto acá, miren, dejando este borde y este, y prendemos acá, este si lo vamos a prender sobre la cadena, para que no se nos mueva, ya los siguientes los vamos a prender así, nada más metiendo nuestro gancho, acuérdense que tejimos 7 cadenitas, y el otro bloque de 4 puntos altos, 1, 2, 3, y 4, 2 cadenas, y tejemos abanico, ahorita, ahora les voy a enseñar cómo me quedó esta vuelta, quiero terminarla toda, quiero que no se confundan, acuérdense que siempre en las orillas va a ir lo mismo, por eso es que ya me estoy saltando la explicación, a ver, vamos a ver cómo está, 1, 2, 3, 4, y 5, y ya vamos a empezar a reducir, y ya va a empezar, aquí si se fijan, ya va a empezar otra piña, otro, otro, este rombito, aquí son 7 cadenas, 5, 6, 7, 6, miren, yo aquí apunto en un papelito, apunto, 7 cadenitas, que son estas, porque es que me confundo, no sé por qué, por eso les digo mis secretos, 7, luego 5, luego la que sigue 6, luego 7, y luego 6, y ahorita, ahora en la otra vuelta, vamos a tejer con 5, lo mismo, vamos a tejer en las piñas, que están en las orillas, aquí vamos a tener nuestro papelito, bien, listo, para que no nos equivoquemos, voy a voltear mi tejido, voy a iniciar mi abanico de orilla, y mi bloque de 4, y nos vemos, para que les diga, cómo se va a tejer la siguiente vuelta, a ver, vuelta número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta número 9, vamos a empezar aquí, aquí ya tenemos 7 cadenitas, ahora nos topan 5, 1, 2, 3, 4, y 5, prendemos aquí, ya, después ya cuando, ya llevamos un pedacito más largo, más grande, como que ya se acostumbra uno, y se acuerda uno, que número de cadenitas, y que es lo que sigue, y ya no nos cuesta ningún trabajo, si, entonces aquí nos vamos hasta acá, porque acuérdense que aquí estamos cerrando este, y estamos abriendo este, se van formando como unos rombos, aquí vamos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior, que vamos a prender el último punto alto sobre la cadena, y ahora aquí ya tenemos 7, 5, 6, 7, 6, y ahora nos tocan 5, 2, 3, 4, y 5, ya nada más vamos a tejer de los 3 puntos altos, únicamente el del medio, porque nos brincamos uno de cada lado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, y volvemos a tejer el bloque de 4 puntos altos sobre la cadena, la misma puntada nos va a ir pidiendo, nos va a ir indicando que es lo que sigue hermosas, no se me vayan a confundir, aquí nos tocan después de 7, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el bloque de 4, que esto ya sería parte de la orilla de lo último de la vuelta, a ver y les voy a enseñar cómo me quedó, ya vieron, ya casi se cierra esta arañita o esta piñita y aquí ya estamos abriendo otra, bueno, terminó la vuelta, empezamos y nos vemos en la siguiente, miren, ya no vamos a contar las vueltas, lo que tenemos que contar va a ser los 5 cuadritos que vamos a tener para formar la primera parte de la arañita, que es 1, 2, 3, 4, 5, para arriba también van a ser 5, pero volvemos a contar este, 1, 2, 3, 4, y 5, nos faltan 2 vueltas para cerrar, y si se fijan aquí es donde va abriendo este otro, y aquí va otro, ya tenemos 1, 2, 3, ahora vamos a hacer la vuelta 4, aquí tenemos 7 cadenitas, luego tenemos 5, y ahora nos toca tejer 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a aumentar un medio punto de cada lado, 1, 2, estos que sean apretaditos hermosas para que se vea bonito el tejido, y volvemos a tejer 6 cadenas, 4, 5, 6, tejemos el bloque de 4 puntos, 1, 2, y 3, ahora aquí ya no vamos a tejer cadenitas, porque ya se nos acabaron los medios puntos, únicamente vamos a cerrar con 2, y nos pasamos al siguiente bloque para cerrar esta piña o esta arañita. ¿Cómo le decimos? Le ven más cara de arañita que de piña, ¿verdad? ¿Cuántas cadenitas dijimos? 7, 5, 6. Yo no sé por qué siempre me equivocaba en esas cadenitas. Aquí va uno, aquí va otro y aquí va otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos vamos a tejer el bloque. Así. Tienen que poner mucha atención porque acuérdense que unas arañitas se van abriendo y otras se van cerrando al mismo tiempo que vamos tejiendo. Fíjense, esta ya se cerró. Si se fijan es 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a contar este 1, 2, 3, 4 y ahora que vamos a tejer un cuadrito aquí solito, un bloque de 4 puntos ya va a cerrar con el 5. Y aquí ya vamos aumentando estos otros. Bueno, termino la vuelta y empezamos la que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdense, aquí en el de 5 vamos a tejer 7 cadenas y vamos a tejer 5 medios puntos. Vamos a aumentar uno de cada lado para en lugar de tener 3, tengamos 5. Y terminamos tejiendo nuestro cuadrito de 4 puntos altos o nuestro bloque. Aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si se fijan, ya vamos en esta vuelta, que eran 7 puntos altos y 5 medios puntos, ¿sí? En esta. Entonces se va y repite y repite. Ustedes se pueden guiar con lo que ya está acá para que no se vayan a equivocar. Si no, van a ver que después ya lo van a memorizar y ya va a ser muy, muy sencillo. La misma puntada nos va llevando, aparentemente se ve enredada, pero si ustedes se fijan, ¿no? 4, 5, 6 y 7. Nuestro bloque de en medio. Punto alto sobre punto alto. 2 puntos altos adentro de la casita y punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora sí, vamos a contar y ya vamos a tener 5 escaloncitos. Ya se cerró este y aquí ya vamos a contar estos nuevos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que ya vamos a empezar a disminuir este y a disminuir este. Al mismo tiempo que vamos a aumentar uno acá. Ahora les digo cómo. Yo voy a seguir tejiendo hasta que tengamos bien, bien reforzado este, cómo es que vamos a ir tejiendo. Aunque se va repitiendo todo, pero lo vamos a hacer juntas para las personas que no, todavía no están bien memorizadas con la puntada. A ver, ya empecé mi vuelta abanico de orilla, bloque de puntos, 4 puntos altos que son los que siempre van. Ahora fíjense, aquí en esta vuelta, después de las 7 cadenitas y después de los 5 cuadritos, vamos a iniciar tejiendo una nueva piña. Pero ahora en lugar de ser 2, van a ser 3, va a ser 1 aquí, 1 aquí y 1 acá, ¿sí? Entonces aquí, acuérdense que vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y vamos a tejer el bloque de 4 puntos aquí sobre las 7 cadenitas de la arañita que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y ya iniciamos tejiendo otra. Ahora, eran 7 cadenitas y luego son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer en lugar de 5 puntos medios puntos, vamos a tejer 3. Dejamos 1 en cada orilla. 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a tejer los 2 bloques de 4 puntos. 2 puntos, el otro arriba del punto, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro bloque lo tejemos de este lado. Y al mismo tiempo de que empezamos las 3 piñas, ay, por qué lo metí ahí, lo estamos metiendo así. Estamos cerrando las 2 piñas que iniciamos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 medios puntos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente un bloque acá y otro bloque acá separados por 7 cadenas, ¿sí? Cuando tejemos así sobre la cadena, quiere decir que ya estamos cerrando rombito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí estamos empezando otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente un bloque acá y el otro bloque acá y el otro bloque acá y el otro bloque acá. Y el otro sobre este. Bueno, ahora termino mi vuelta. Ya tengo 1, 2 y 3, ¿sí? Empezados y ya estoy cerrando estos, ¿ok? Termino mi vuelta, la vuelvo a empezar y vamos a tejer ahora, después de las 7 cadenas, 5 cadenitas, acuérdense. 7 cadenas, ahora nos tocan 5 cadenitas, un medio punto. Esto ya no lo estamos aprendiendo, no me digan que no, ¿verdad que sí? 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro cuadrito que va hacia adentro para ir cerrando este rombo de acá. Ahora nos toca cerrar 1 y aquí tenemos 7 cadenitas, 7, luego 6 y ahora nos tocan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos tocan 5 aquí y 5 acá también, ¿eh? En esta vuelta sí coincidimos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos este cuadrito aquí para ir cerrando el rombo. Y lo mismo que vamos a tejer del otro lado. ¿Sí? Lo mismo vamos a tejer del otro lado. 5 cadenitas, medio punto, 5 cadenitas, rombos, 5 cadenitas, un medio punto. Terminamos esta vuelta y nos vemos en la que sigue. Bueno, hermosas, creo que ya se memorizaron esto y si no vamos a ir copiando. Acuérdense que ya tenemos 1, 2 y 3 rombos empezados y 2 por terminar. Vamos a copiar las vueltas como van aquí y nos vemos cuando, ay perdón, cuando terminemos estos 3 rombos. Acuérdense que son 5, 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez repetimos 1, 2, 3, 4 y 5. 2 vueltas más y nos vemos repitiendo lo mismo. No se me vayan a equivocar, hermosas. Acuérdense, aquí son 7, 5, 6 cadenitas. Vamos aumentando los medios puntos. Fíjense bien cuando nos toque tejer rombo arriba de cadenita. Yo les voy a decir un secretito. Cuando son 5 medios puntos y 7 cadenitas, en la siguiente vuelta es cuando empezamos a tejer los cuadros encima de la cadena, así hermosas. Entonces ahorita tenemos aquí nada más 7, 5, 6. En la siguiente son 7 cadenitas y hasta la siguiente ya vamos a iniciar tejiendo sobre la cadena. Bueno, vamos a tejer 2 vueltas como ya sabemos y nos vemos. A ver, ya me adelanté las 2 vueltas que les dejé de tarea y vean, este rombito ya se cerró. Ya tenemos 1, 2 y 3 cerrados y tenemos 3 abiertos, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a empezar a tejer. Bueno, vamos a seguir tejiendo hasta que este rombo que está en medio de los 3 se cierre, ¿sí? Acuérdense que aquí vamos a empezar a tejer el otro. Cuando ya pasamos las 7 cadenitas y los 5 medios puntos, nos tocan 7 cadenitas aquí y poner un bloque de 4 puntos para iniciar en los siguientes rombos. 1, 2, 3, 4, 5, siempre pasando 5 cubos y teniendo las 7 cadenas, 5, ya empezamos a tejer. Tienen que identificar bien eso porque se me van a perder y me van a decir, ¿qué sigue, qué sigue? Pero no se preocupen porque podemos ir siguiendo lo que tenemos anteriormente, lo vamos a poder repetir. Las voy a dejar tantito tejiendo, vamos a ir siguiendo la secuencia, la secuencia y nos vemos cuando ya cerremos este rombo. Que tengamos este cuadrito que cierra los 2, aquí nos vemos, ¿sí? Bueno, miren, ya estamos bien adelantadas, fíjense. Ya tenemos 3 rombos aquí en enteros, completos y uno a la mitad. Y de este lado también se marcan 3 y uno a la mitad. Si ustedes cuentan, en la parte de arriba ya empezamos a tejer 1, 2, 2 y de este lado también vamos, ahora todavía no terminó la vuelta, pero cuando la termine se me va a marcar uno acá, otro acá, que van a ser 4 y el del centro, que ya vamos a iniciar tejiendo 5 rombos. Pero aquí ya vamos a tener una variante, ya vamos a tejer diferente. Quiero que se fijen que tengamos en la altura 2 rombos terminados y aquí nos tocaría tejer 7 cadenitas para empezar a tejer el siguiente, pero no lo vamos a hacer porque les digo que va a haber una variante. Entonces, en este del medio, exactamente, fíjense en donde empezamos, exactamente, aquí vamos a poner un marcador para acordarnos que aquí es donde va a ser diferente. Ahorita lo abrocho porque nada más tengo una mano, ¿sí? Aquí nada más vamos a tejer 2 cadenitas y rombito, este, perdón, bloque de 4 puntos altos y ya seguimos tejiendo lo demás igual, con 7 cadenitas y todo. Y de regreso, vamos a terminar esta vuelta y de regreso nos volvemos a ver aquí para que les diga cómo va a ir diferente. Todo lo demás va a ser igual, igual, las mismas cadenas, aumentando, terminando, rombos, empezando y las cadenitas igual, 7, 5, 6, 7, 6 y 5, ¿sale? Bueno, voy a terminar la vuelta y me regreso y cuando llegue acá donde esté el marcador, ahí nos vemos. Miren, ya le puse un marcador de este lado y uno de este porque si no, me iba a confundir. Acuérdense que aquí es el centro de los 2 rombos y es en donde vamos a empezar y vamos a empezar como que abrir un tejido que va a ser de puras casitas. Vean, aquí ya empecé. Hicimos nuestro bloque de 4 puntos y vamos a tejer 2 cadenitas, 1 punto alto, 2 cadenitas, 1 punto alto, 2 cadenitas y tejemos nuestro bloque de 4 puntos. Así, vean. Entonces, aquí van a hacer 1 y luego van a hacer 3 y luego van a hacer 5 y luego 7 y esto va a ir creciendo. Esto de las orillas siempre va a ser igual. Si ustedes se van a dar cuenta, siempre van a hacer 2 rombos, 2 rombos, igual que de las orillas, 2 rombos y lo único que va a variar va a ser lo del centro que ya no vamos a tejer la misma serie que estábamos tejiendo en los lados. Únicamente vamos a tejer casitas. Les voy a enseñar un lienzo que ya tengo adelantado para que vean cómo va ese cambio. Bueno, miren, este ya lo tengo adelantado. Acuérdense, son mis 2 rombos del centro y aquí empecé con una casita, luego 3, luego 5, luego 7 y ya vieron cómo va aumentando. Únicamente el centro en los lados siempre nos va quedando la misma orilla. Y abanico, bloque de 4, abanico, bloque de 4 y 2 rombos. ¿Ya se fijaron? Van formaditos así y de este lado igual. La misma orilla y el bloque de los dos. Así nos vamos a seguir hasta tener más o menos de altura unos 8 o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora les digo cómo porque los dos van a ser igual. Uno va a ser para la espalda, otro va a ser para el frente. Nada más que el frente va a llevar una disminución para hacer un como cuello B. Entonces, vamos a tejer un lienzo completo. Ahora les digo de cuántos rombos me quedé. Y nos vemos también ya con el otro adelantado para que les diga yo cómo vamos a iniciar el cuello B. Y también les digo con cuántos rombitos me quedé. Voy a adelantar y nos vemos en un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y medio. Ya tengo un triángulo con 9 rombitos o 9 arañitas y media. Ahora, el otro lo hice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y media. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí en el más pequeño un cuellito. Vamos a hacer una disminución. Y aquí tengo marcado exactamente la mitad de aquí. Me voy a hacer así para marcar exactamente la mitad. Y a partir de esta vuelta vamos a empezar a tejer por separado. Primero un lado y luego el otro. ¿Sí? Vean, ya que está. Vamos a unir la parte de los hombros. Pero antes vamos a hacer un leve cuellito en cuello B. Entonces, vamos a tejer. Tengo aquí mi hebra. Voy a tejer hasta dejando. Vamos a dejar este y este. Vamos a llegar hasta acá a tejer. Y ahí les voy a enseñar cómo vamos a disminuir un poquito para formar este cuello. Y lo mismo que vamos a hacer acá, lo vamos a hacer acá. Hasta tener los nueve triángulos, nueve rombos y medio, igual que el lienzo de abajo. ¿Sí? Bueno, ya llegué a donde está el marcador. Y se acuerda que dijimos que vamos a dejar sin tejer la que tiene el marcador y la que sigue. Entonces, en esta vamos a hacer una disminución. Para hacer disminución, lo que vamos a quitar son las cadenitas. Únicamente vamos a hacer el punto alto, pero como no tiene cadenitas, nos va a quedar así, inclinadito. Y esta es una disminución. Para empezar la vuelta, déjenme voltear mi tejido. Vamos a hacer otra disminución. Vamos a hacer tres cadenitas y nos brincamos hasta acá. Así. Y vean cómo de esta forma ya nos está quedando la disminución. Entonces, vamos a hacer unas vueltecitas con disminución. Ahora les digo cuántas. Y lo demás va a ser completamente igual. Vamos a seguir tejiendo. Y acuérdense que tenemos que llegar a los nueve rombos y medio para que tenga el mismo tamaño que este otro lienzo. Y vamos a ir disminuyendo al terminar y al empezar la vuelta únicamente del lado de... Bueno, miren, ya tengo aquí en mi disminución, ya tengo una, dos, tres, cuatro y cinco vueltas. Ya tengo los rombitos. Acuérdense que los rombitos contamos estas arañitas, ¿eh? Así son las que contamos. Ya tengo nueve y media. Ya tengo igual aquí que acá, ¿ya vieron? Bueno, miren, la mitad de este y la mitad de este. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo unir de aquí hasta acá con su gancho para que no tenga ninguna costura. Y esto va a ser parte del cuello. Vamos a ver que tengamos perfectamente bien alineados los cuadritos, que no nos vaya a quedar chueco. Tenemos que tener los mismos de un lienzo que de otro, porque tenemos las mismas vueltas. Bueno, aquí está. Sería aquí. Este sería el primer cuadrito. Vamos a marcarlo para que no se nos vaya a este, a mover. Bueno, aquí vamos a tejer la última vuelta. Vamos a tejer una vuelta más, pero al mismo tiempo vamos a ir uniendo nuestro tejido. Entonces, vamos a tejer la última vuelta. Entonces, vamos a tejer la última vuelta de disminución. Y vamos a tejer la última vuelta. Y vamos a tejer la última vuelta. Vamos a tejer la última vuelta. Y vamos a tejer la última vuelta. Bueno, aquí ya no hacemos. Tejimos cadenitas porque todavía lo tejimos de disminución, pero en la que sigue sí son dos cadenitas, un punto alto y prendemos en el siguiente punto alto del lienzo de abajo. Dos cadenitas, un punto alto, prendemos en el siguiente, dos cadenitas, el siguiente y miren como nos va quedando la unión. Bueno, vamos a unir así todos los cuadritos hasta llegar aquí para que les diga aquí cómo vamos a unir la arañita a la piña. Miren, ya uní aquí todo, ahora vamos a unir acá la arañita, aquí también fue la casita, vean, de los puntos altos y puntos altos, nos vamos a unir con esta casita. Ahora aquí, fíjense, nos vamos a deslizar toda la cadenita hasta llegar a la mitad. Como estamos de este lado, más cerquita, pues lo vamos a hacer de este lado. Si ustedes quieren unir con hilo y aguja, también lo pueden hacer. Para mí es más fácil unirlo con tejido porque, este, bueno, es más fácil, ¿no? Nos vamos a ir hasta la mitad de donde están los medios puntos. No, ya iba a tejer tres cadenitas, mejor hacemos un punto alto como para unirlo. Seguimos tejiendo, deslizado, ahora les enseño cómo quedó. Bueno, para mí fue la mejor forma de unir esta parte, pero si ustedes la quieren unir completa, también pueden hacerlo. A ver, vamos a ver cómo se ve, si no lo desbaratamos, miren, ¿sí? Bueno, así yo le voy a dejar, está bien. O si quieren hacerle un medio punto porque, ah, pues miren, también podría hacer un medio punto para que se vea unido el rectángulo. También lo podemos hacer en lugar de este punto alto. Lo mismo vamos a hacer acá y seguimos uniendo de la misma forma hasta este piquito y este piquito. Estos dos ya no los vamos a unir únicamente hasta acá. Bueno, lo mismo que tejimos aquí, lo vamos a tejer en el otro lado para que nos quede igual, ¿sí? Ya que tengamos los dos lados tejidos y unidos, nos vemos para tejer un terminado muy bonito que vamos a tejer para la parte de abajo de nuestro chala. Miren, ya tengo unidos los dos lados. Me quedaron perfectos. El otro lado no lo empecé a unir acá, lo empecé a unir acá porque acá me quedó la hebra, ¿sí? Pero lo uní igual como uní el otro lado. Acuérdense que desbaraté y en lugar de poner punto alto, puse medio punto aquí donde está la arañita y me quedó muy bien. Bueno, ahora, ya que vamos a aprovechar que tenemos nuestro hilo acá, vamos a tejer una vueltecita de medio punto, que eso va a ser lo único que vamos a poner como terminado. Ahora les digo cómo lo vamos a tejer. A ver, déjenme poner bien mi triple porque no me agarra. A ver. Vamos a tejer medio punto. Quiero que se lo midan antes de hacer esta vuelta, que les entre bien la cabeza, ¿sí? De todos modos, aquí no vamos a apretar, vamos a hacer nuestro medio punto bien, bien flojito. Vamos a poner un terminado sencillo porque ya la puntada está tan bonita que ya no necesita ningún decorado. Entonces, así vamos todo tejiendo, todo alrededor medio punto. Si quieren, al final le pueden poner cangrejito, unas conchitas, lo que quieran. Pero si no, así con el puro medio punto va a quedar bien, ¿sí? Acuérdense que ahora ya no se teje tanto, tanto el terminado. Debe de ser todo muy sencillo, ¿sí? Bueno, al terminar, llegamos acá, cortamos nuestro hilo y rematamos. Ahora, les quiero decir también que aquí vamos a contar, fíjense. Este es nuestro medio arañito. Entonces, es uno entero, dos y tres. Al finalizar el tercero, vamos a amarrar aquí o a coser para formar la manga. Si ustedes quieren dejarlo así como una capa, lo pueden dejar. Pero si lo quieren poner, como yo lo estoy modelando en las fotos, vamos a coser aquí o amarrar para separar la manga, ¿sí? Lo mismo de este lado. Ya le conté, ya me vi en el espejo, se ve perfecto. Uno, dos, tres. Y amarramos aquí, ¿sí? Bueno, ahora, al final, podemos colocar lo que nosotros queramos. Podemos colocar barbitas, podemos colocar cadenas con borlitas, o hacer unas borlas, o hacer flequitos. Lo que ustedes quieran, pueden poner de decorado. Ahora les voy a decir yo lo que voy a poner. A ver, miren, yo ya pensé bien y a mí me gusta mucho este tipo de borlitas. Ahora se están usando mucho y voy a hacer algunas y las voy a colocar en las puntas de las mangas, en la punta del frente, la espalda. Ya amarré aquí en los lados. Ahora voy a rematar los hilitos. Y voy a colocar también aquí una borlita para que a la hora que me lo ponga se me vea de lado. Y a lo mejor unas aquí en medio y otras en la punta, ¿sí? Les voy a enseñar cómo hacerla. Pueden agarrar una libretita, una hojita, lo que ustedes quieran. Yo, miren, siempre me apoyo con mi teléfono. Y le vamos a dar vueltas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Si tienen que contar las vueltas, porque si van a hacer varias, es para que les queden todas del mismo tamaño, ¿sí? Del mismo grosor, como quien dice. Y vamos a cortar dos hebritas largas más para amarrarla. Vamos a amarrar una de este lado. Fuerte en la parte de arriba. Y con la otra hebra vamos a amarrar la parte de aquí abajo. Ay, Dios mío. Sí, un poquito dejando un pedacito, que serán dos centímetros o tres. Y vamos a amarrar. Sí, vamos a apretar, pero no muchísimo, ¿sí? Porque después vamos a meter el gancho para pasar las hebritas que tenemos en la parte de arriba. Y ahora sí ya amarramos en donde nosotros queramos colocar. Por ejemplo, voy a colocar uno en la punta de mi manga. Aquí en la parte donde unimos. Ahí vamos a colocar. Ahora después ya voy a rematar todos los hilos, ¿sí? Acuérdense que siempre un tejido debe de estar súper bien rematado, bien planchado. Este como se ve muy chinito, vean. Tenemos que plancharlo por el lado de revés y por el lado de derecho. Para que nos quede lindo. Ahora miren, las hebritas con las que amarramos las vamos a pasar a través de nuestro amarre. Para que se haga como parte de nuestra borlita, ¿sí? Por eso les digo que si hay que apretar, pero no muchísimo, porque después ya no entra el gancho. Y ahora sí, ya las pasaron. Inclusive también estas que amarramos, las podemos pasar para que quede el nudito por la parte de abajo. No se vea. Y también saben que el nudito queda atorado y con la lavada o con este, con el uso no se nos desbarata. Ay, Dios mío, ya no quiere salir de allá. Y aquí sí, aquí sí. Y aquí sí. Entonces ahora sí ya nos quedó muy bien la borlita. Y ya nada más cortamos en la parte de abajo. Ay, ¿dónde están mis tijeras? Cortamos en la parte de abajo y emparejamos todas las hebritas para que nos queden bien, bien derechitas, ¿sí? Bueno, pues con esto vamos a terminar, hermosas. Vamos a rematar muy bien todos nuestros hilitos. Vamos a planchar muy bien nuestra prenda que nos quede muy linda. Y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Yo digo, qué hermosa. Si les gustó, ¿verdad que está muy fácil y bonito? Bueno, pues me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este video. Acuérdense, deben de estar suscritas, compartan, regalenme un like y comentenme. Me encanta que me comenten. Pues nos vemos en el próximo video. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.